Vamos a mostrar como vamos a restaurar la pintura de un carro que ya tiene bastantes años abandonado Vamos a tratar de restaurar la pintura Vamos a mostrar como se restaura la pintura de un carro que tiene por lo menos 8 años o 10 años abandonado Este carro, esta pintura esta bastante vieja Ahorita vamos a tratar de dejarla como nueva Primero vamos a usar la lija 2.500 Que es para quitar todo lo quemado Vamos a quitar todo perfectamente lo quemado Cuando nosotros toquemos la lámina Nos vamos a dar cuenta que esta perfectamente pulido Pero esta opaco Porque todavía no metemos el polis Ok Ok Si dejamos secar un poco nos vamos a dar cuenta Que la pintura esta completamente opaca Ahorita vamos a mostrarla Ok Ahorita vamos a ver Para que se den cuenta que esta pintura esta completamente opaca Vamos a esperar que se seque un poco el agua Y es que nos vamos a dar cuenta Y es que nos vamos a dar cuenta Que la pintura esta muerta completamente Pero Ahorita vamos a regresar el brillo Como si esta pintura lo hubiéramos aplicado El día de ayer Ok Vamos a utilizar este tipo de polis Ustedes chequen El número El número de polis Que vamos a utilizar Siempre cuando hagamos esto Siempre debemos de poner pulidor En mil revoluciones No podemos poner más Porque si podemos Si ponemos más Podemos quemar la pintura Ahí tenemos un brillo Ahorita vamos a agregar otro poco Otro poco Para hacer lo que brille un poco más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!